¡Oh, oh, oh! Quiero tocar la pandereta, quiero cantarle a Dios Pero el ritmo no encuentro, y menos la afinación Quiero hacerme grande, y mi fe es portar Pero la música, como humo se me va Pasaron los años, y fui creciendo Con la esperanza de llegar, con la constancia y dedicación Un día lo podré lograr Y así fue como quedé, cuando un día toqué Con buen ritmo y afinación, toda una canción Toda una canción, toda una canción Con la bandereta El chico de la bandereta, al fin pudo tocar Una canción completa, solo con la bandereta La canción completa, solo con la bandereta 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 Con la bandereta Con la bandereta Solo con la bandereta